¡Hola, hola, guapetones! Hoy os traemos el vídeo de... El orgullo de ser mexicano. ¡Viva México! ¿Qué es ser mexicano? Ser mexicano es ser alegre, hospitalario, auténtico, amable. Para mí, en lo personal, es lo mejor que pudo ocurrirme. Los mexicanos tenemos un compromiso con nuestras raíces, con nuestra cultura, con nuestro amor por México. Antes de nada, decir que tenéis el canal de Universal México abajito en la descripción. El orgullo de ser mexicano. Ojalá nosotros pudiéramos decir que estamos orgullosos de ser mexicanos, pero al menos estamos orgullosos de sentirnos y de tener el corazón mexicano. Y ese compromiso no reside solo en haber nacido en este país. Reside en el respeto, el orgullo, fortaleza y el amor por nuestra patria. Me siento orgulloso de ser mexicano por nuestra riqueza cultural, patrimonio histórico, legado por nuestros ancestros. ¡Literal! Que nos ofrecieron un maravilloso lugar para vivir y disfrutar, y que ahora nos pertenece. Por nuestro himno nacional, que es por hoy uno de los más bellos del mundo. Y por nuestra bandera que representa con sus colores la patria que se ha forjado. Por la esperanza, la pureza y la sangre de nuestros héroes que defendieron nuestra tierra. Por sus hermosas playas, lindos paisajes dignos de ser plasmados. Por un pintor que con su paleta muestra en un lienzo multicolor las maravillas por las que estamos rodeados. Por su gastronomía deliciosa, comida única y rica en colores y sabores que posee uno de los primeros lugares a nivel mundial. En riqueza alimentaria y en diversidad. Por sus hermosas mujeres que vestidas a la usanza de cada región engalanan cualquier lugar donde se presenten. Con sus cabellos adornados con coloridas flores. Y también por ser guerreras porque se parten el alma para llevar a su casa más que el fruto de su trabajo. Un corazón lleno y respeto de cariño hacia los suyos. Por sus variadas y múltiples tradiciones que nos impulsa a gritar con todas nuestras fuerzas y a voz en cuello. Como México, no hay dos. Totalmente. México es único. Por sus hermosas parejas, cascadas, montañas, volcanes, bosques, lagos, ríos, valles. En donde se solaza cualquier poeta inspirándose con su ritmo de la palabra. En cualquiera de estos lugares por su belleza natural. Nada, fíjense con este vídeo y de fondo esas palabras. Este vídeo es México, eh, chicos. No, no, dices... Hostia, ¿y esto qué parte...? Al igual han hecho esto. ¿Qué parte del mundo? Han sacado algunas cosas. ¿Qué países diferentes? No, todo es México. Todo es México, chicos, ¿no? De verdad, es impresionante. Como siempre decimos México, mira, si tú agarras el mapa de México y haces así un poquito... Es un mundo. Un mundo. Es que es un mundo, literalmente. Por nuestra música, por los mariachis, por las tradiciones como lo es el día de difuntos que México lo vive como ningún país en todo el mundo. Parece ironía, pero el 2 de noviembre me siento más vivo. Más vivo, sí. Por los atletas paralímpicos que de discapacitados no tienen nada, sólo la palabra, México es potencia mundial gracias a estos atletas parapléjicos, mancos, cojos, ciegos, etcétera. Por ellos, por su afán de lucha y por no dejarse vencer por las dificultades, me siento orgulloso de mi querido México. El orgullo nacionalista va más allá de las fiestas patrias, lo que nos lleva a reflexionar en estas fechas y siempre que la historia de la patria está conformada por su ciudadanía. Ser mexicano no es ponernos el sombrero de paja, echarnos unos tequilas e ir por la vida gritando viva México. Es hacer pequeñas acciones para hacer de este un mejor país, no tirar basura, ceder el asiento a los adultos mayores, no desperdiciar el agua, trabajar honradamente y miles de cosas que ayudan, pero somos como un esquema de repetición y decimos si él no lo hace yo, ¿por qué sí? Si los demás no dan las cosas por ti, es fácil, haz lo que tú sientas, lo que te nace del corazón, lo que te haga honrar a nuestra tierra. Podemos hacer de este país, con oportunidades, tenemos talento, un país con identidad, donde nuestra cultura siga siendo nuestra carta de presentación, porque un país sin identidad es un país débil, un país con personas de calidad, sin esa falsa interpretación, del que no tranza no avanza, con ganas de triunfar y hacer de este México un país mejor. Ser mexicanos es sentirnos orgullosos, aportar nuestras ideas, no dormirnos repitiendo esquemas, ser proactivo, luchar y demostrar que somos capaces de hacer las cosas bien y bien hechas. Por todas estas razones yo me siento orgulloso de ser mexicano. Por todas estas razones muy seguramente algunos extranjeros han encontrado el sueño mexicano en nuestro país, bien por ellos y por nosotros. Viva México, sí señor, a mucho orgullo. Si te gustó el video, compártelo. Nos ha encantado, la verdad. Nunca bajes la cabeza ante otro país. México es el país que creo que más orgulloso debería de estar de sus raíces, de la historia que tiene. Creo que es el país que al menos yo he visitado con más historia, con una historia de guerreros impresionante. Que hablan en el video también de cómo las mujeres luchan cada día, pero no solo las mujeres, las mujeres, los hombres, los niños, porque lo llevan en la sangre. Es un país luchador, es un país de alegría, un país que brinda oportunidades a todo el mundo y como ha dicho el sueño mexicano cada vez está más presente. Se está disolviendo el sueño americano porque ya no es un país que interese a los extranjeros, sino que México es el objetivo porque allí es donde te sientes en paz, al menos nosotros es donde nos sentimos en nuestro hogar y es algo precioso. Y todo lo que ha mencionado, o sea, el Día de Muertos es algo que sinceramente no he vivido nunca antes. Esa emoción, vivirlo en persona es lo más bonito que me ha pasado en la vida, literalmente. Y el 16 de septiembre, el Día de la Independencia, ojalá lo pueda vivir muy pronto porque creo que ningún país se puede comparar a la independencia a la de México en cómo se celebra. Las personas que todavía no han visitado México lo recomendamos 100% de todo corazón. Es un país enorme que te recibirá con los brazos abiertos, a la que te pierdas, te guiarán, te ayudarán, te acogerán si hace falta en su casa. Incluso, imaginaros, literalmente, Familia de Guopetones es un grandioso vídeo que hace reflexionar y que hace tener ganas de nuevo de viajar y quedarse en México. Y un orgullo ser parte de México también, la verdad. Por supuesto, si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo.